El presentador de la televisión colombiana graba un objeto volador no identificado en el aeropuerto internacional El Dorado. César Escola es uno de los presentadores más queridos, admirados y respetados en la televisión colombiana. Él es argentino de nacimiento, pero hecho en este país. El presentador César Escola esperaba que su vuelo despegara ya que fue retrasado debido al aterrizaje de dos aeronaves. Estas mismas que grabó con su celular, notando en uno de ellos que un objeto se desplazaba a gran velocidad. Tamaño de sorpresa se llevó al poner su celular en cámara lenta y notar un objeto volador que a gran velocidad se cruzaba de manera horizontal por el camino de esta aeronave. Cabe resaltar que el presentador también es músico de profesión. La profesión actualmente se encuentra trabajando de jurado, jurado, en el reality. Yo me llamo. Esperamos que se investigue a profundidad. Se me dio por volver a chequear el video como uno hace normalmente, a chequear a ver cómo quedó y eso. Y en un momento mi ojo de, digamos, de haber trabajado en televisión detectó algo, algo raro. Entonces me puse a buscar en cámara lenta. Y quiero que ustedes opinen y quiero que ustedes saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular. Como les venía diciendo, este es el segundo avión que tuvimos que esperar y vean que es un avión de hélice. No alcanzo a ver qué aerolínea es. Y entonces, ahora pasándolo en cámara lenta, vean lo que pasa de derecha a izquierda. Ahí lo tienen en detalle. Fíjense la velocidad porque el avión que ni se mueve y este objeto pasa a una velocidad impresionante, increíble. Y aquí congelé y este es el objeto que pasaba en esa velocidad. ¿Qué será? Ante todo, quiero aclarar que esto no es un chiste, no es una broma, porque me intriga mucho. Me gustaría saber qué opinan ustedes y sobre todo qué opinan las autoridades oficiales para las cuales tengo el video original y lo pongo a disposición de ellos para si quieren hacerlo.